Raquel, cuéntame con respecto a este cuadro que estamos acá en el concierto de Rihanna, cuéntame un poquitito de lo que vienes a hacer acá. La idea es poder dar a conocer parte del arte que yo realizo y del mismo modo buscar la instancia de poder hacerle, entregar este dibujo como regalo a Rihanna con motivo de que viene a Chile y bueno, la idea es poder tener el apoyo de la productora porque la única forma que encuentro yo es que se pueda hacer llegar, porque a través del público, pese a que tengo el apoyo de ellos, una vez que comienza el concierto va a ser salta la euforia, se apagan las luces y va a ser como más complejo. Y Rihanna, ¿estuviste estudiando un poco cómo llegar a ella? Claro, o sea, me había pasado algo parecido en conciertos anteriores, en donde yo he podido hacer la entrega a los artistas de este regalo, pero la opción en este caso yo creo que es la más factible a través de la productora, de que ellos den el pase para poder llegar a ella. ¿Hablaste con alguien? A través de la cuenta de Twitter, los medios nacionales saben de la existencia del dibujo, los canales de televisión, la prensa escrita y también la productora, de momento cuando se hizo la noticia de que Rihanna venía a Chile, yo empecé a tuitear para poder obtener respuesta de ellos, pero hasta el momento no había nada de conflicto aún. ¿Tenés fe de que podés llegar a entrar? Sí, hay un programa de televisión acá en Chile que está haciendo una campaña con el hashtag dibujo Rihanna, así que si hay alguien que vea esta nota y tiene cuenta en Twitter, que por favor haga, que apoye ese hashtag para poder hacerlo tendencia. Y a través de ello, sí, yo creo que ahí sería posible. Cuéntanos con respecto a la técnica que utilizas, ¿cuánto te demoras en hacer este dibujo y con qué materiales lo usas? Este es un dibujo hecho a lápiz, el tiempo que tardé en dibujarlo es aproximadamente unas 80 horas, 80 horas de trabajo y bueno, utilizo lápices de la cama blanda, dura y portamina. ¿Y has hecho esto en alguna otra oportunidad con otro artista? Sí, lo intenté con Madonna precisamente acá en el mismo estadio, bueno, ese día me llovió, tuve opción de llegar a ver el show, no tenía entrada, pero fue imposible llegar a Madonna, incluso también se quedaba en el mismo hotel, en el hotel W, pero allá la seguridad es muy estricta. Y bueno, después se lo intenté con el pendión en el festival de Viña, que tampoco nos cedió el plazo, y sí me resultó la tercera con Laura Pausín. Y esa vez, ¿cómo se llama? Yo estaba en la galería, me hicieron bajar de escenario casi al final del concierto, y bueno, esperaron el tiempo que yo tardé en bajar y llegar al escenario, y ahí se lo hice, hice la entrega personalmente. ¿Fue la experiencia? Fue una experiencia inolvidable, de hecho, como se llama, le debo mucho a Laura, y bueno, también si lográs ver esta nota, siempre está en mi corazón, en mi cariño, y le deseo mucho éxito en el nuevo disco que está sacando, en el nuevo álbum también. Y bueno, la experiencia, como se llama, es como marca un inicio de una nueva etapa, porque a través de eso me pude dar a conocer acá en Chile, que cuesta mucho, de hecho, el hecho de estar acá, es porque el arte en Chile no se valora, y cuesta mucho de que las personas, que son, en este caso como NN, tengan las oportunidades de poder mostrar el trabajo que ellos hacen. Entonces, en parte eso, yo no estaría acá si los organismos culturales chilenos apoyaron el arte en toda su área, y como se llama, y que se valore como trabajo en sí, porque es mal mirado, cuesta mucho. Es mal valorado, claro, y no ven el trabajo que hay detrás, y la trascendencia que puede llegar a tenerse es que el artista, como se llama, es importante en el área que él realice. Bueno, Raíl, muchísimas gracias, y ojalá que sea con éxito. En el hotel no fuiste, ¿no? Al hotel a ver. No, al hotel no he ido por lo mismo, porque te decía que es tan fuerte o hermético el poder, la seguridad. Ahora yo creo que podría hacer, como se llama, un intento ya, porque los medios acá nacionales han, como se llama, difundido un poco el cuadro y el dibujo. Así que ojalá que sea un buen término de día, y poder, como se llama, disfrutar de haberse entregado, y obviamente el concierto.